¡Tres, dos! ¿Cómo están? Si se fían de los chismes que estamos aquí platicando. Está jugoso, está jugoso. Backstage, tras bambalinas, de todo lo que está sucediendo en el mundo del periodismo nacional e internacional. Bienvenidos, esto es el circo del voto. Bienvenidos sean ustedes, bienvenidos a producción por última ocasión, amigo. Bienvenido a tu episodio. No bienvenido a Alejandro Cacho, que no nos acompañó. No llegó, no llegó. Es que justo hoy están anunciando al resto del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum y el señor Alejandro Cacho. El periodista Alejandro Cacho está dando la información a nuestro México, que necesita informarse precisamente. Por supuesto, a través de Leraldo, su página de noticias de confianza. Su página de noticias. Su eslamoda.com de confianza. Eslamoda.com de confianza. Sí. Y pues bueno, entonces, pero aquí pues no se nos cae el evento, hermosos. Entonces, no os preocupéis. Vamos a tratar de darles la información como a ustedes les gusta, peladita y en la boca. Eso sonó a sexual. Sí, sí, sí. Palabras limpias. Pero bueno, ¿no? Hay que aclarar, palabras limpias. No lo dije con la intención de que usted en casa pensara en un pito. Pero si usted en casa pensara en un pito, pues también bien. También. Pues bienvenidos. Hoy vamos a platicar de las elecciones desde el lado del periodismo porque nosotros, aunque usted no lo crea, no somos periodistas. No, ¿cómo crees? Fíjate que yo fui a la escuela de periodismo y de igual manera no me considero periodista. No sabía que hubiese sido la escuela de periodismo. Estudié ahí en la Carlos Septién García. Saludos a toda la banda de ahí de la Carlos Septién García. La mejor escuela de periodismo de todo México y las demás se la pelan, perros. Listo. Eso así lo hacíamos en la Septién, mira. Libres y locos, perros. Oye, no, buena escuela. Seguramente el señor Alejandro Cacho estudió en la escuela de periodismo de Carlos Septién García porque es donde mejor preparan a los periodistas y el señor Cacho es de los mejores. Es de los mejores, verdaderamente. Oye, ¿qué impacto? Yo no sabía que tú hubieses estado en este ruido. Sí, estuve ahí en periodismo. Digo, me lo imaginaba porque tienes tu trayectoria como periodista serio formal. Este, por ahí en otros medios de comunicación. Estaba burlando. No, hermoso. No, pero no me lo hubiera imaginado. O sea, no sabía que si habías tomado esta carrera de ensenio. Sí, 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 estudié. Porque has dicho muchas mamadas aquí. Eso no lo haría Alejandro Cacho, por ejemplo. Exacto, sí, no. Pues eso nos dijeron, ¿no? Que dijéramos mamadas aquí. Sí, a los dos de los dios verdes. Es último programa, mámense. Entonces les voy a contar la verdad. Oiga, bueno, vamos a platicar. De hecho, en algunos episodios ya atrás hablamos sobre la importancia, obviamente, de los medios de comunicación. Entre ellos, pues nosotros también nos consideramos una parte de este medio de comunicación porque aquí en el Circo del Voto, ustedes pueden irse a revisar los episodios pasados. Les dimos mucha información útil para estar preparados para estas elecciones que ya pasaron. De hecho, aquí en el Heraldo de México, en nuestra casa, en nuestra H casa, se creó una fuerza llamada Fuerza H. Y estuvo conformada por cerca de 400 colaboradores en donde espero y voy a revisar esa pinche lista que salgan nuestros nombres, Diana. Sí, tendría que salir nuestros nombres, ¿no? Porque nosotros también estuvimos en la Ruta 2024. Sí, mira, de hecho aquí dice... Ruta 2024. No, aquí dice, miren. Si lo ven de cerquita, ahí dice. Pero es que lo estamos tapando, Fer y yo. Le está la dice Ruta y acá dice 2024. Ya lo verán ustedes después en casa. Y si lo están escuchando, pues qué mal pedo, ¿no? Si lo están escuchando, pues no, pues véanlo. A menos que vengan manejando. Si vienen manejando, concéntrese. A menos que quiera hacer usted una nota en el Heraldo. Mejor no, vamos a... Más vale prevenimos. Exacto. Y hablando de, como decía Fernando, estuvo conformada por más de 400 colaboradores. Además de que se realizaron 75 encuestas. Recordemos también que nos acompañó el director de Polígrama, Patricio Morales. Hay que mandarle un beso enorme a nuestro querido Patricio. Un beso, Patricio. ¿Dónde estás, hermoso? Te extrañábamos, oye, cabrón. Sí, te extrañábamos, precioso. Que nos comentó un poquito de cómo funcionaba todo este rollo de las encuestas, que era sumamente interesante. Y bueno, venían muchos más matices dentro de las encuestas de las que nosotros pudiéramos pensar. No es cualquier encuesta de Facebook. Es algo bien hecho. Sí, hasta, mira, les voy a presumir que aquí en el Heraldo hicimos unas encuestas... Hicimos, ¿no? Hicimos. Hicimos. La gente que hace las encuestas de Fuerza H hizo unas encuestas espectaculares. De hecho, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó varias de estas encuestas en las mañaneras. Allá aparecían las encuestas del Heraldo. Oye, qué emoción, ¿no? Es como cuando te ves en la tele... O sea, a mí no sé si salimos en alguna mañanera. ¿Qué tal que salimos en alguna? Oye, pues no nos han dicho. Hubiera estado bien. Hubiera estado padre. Hubiera estado bien. Presidente, ahí sáquenos. A ver, un saludo al presidente. Un saludo. Un saludo. De salida, precioso. Saludos. Saludos, nene. Oye, este... Bueno, es importante que mencionemos, amigo, que este fue el periodo electoral en la parte fea, obviamente, más violento de la historia, pues hubo 27 candidatos asesinados, ¿no? También aunado a esto, sabemos que desafortunadamente en México ser periodista es una profesión sumamente peligrosa. Ya lo hemos dicho en otros episodios. Digo otros episodios como hubieran sido un vergo. Solo fue uno. Pero lo vuelvo a mencionar. Nuestra mayor admiración y respeto a nuestros compañeros que se dedican a hacer esta labor periodística para que llegue la información a nuestras manos es un trabajo sumamente peligroso, sumamente noble y gracias por estarlo haciendo para nosotros. Sí, la verdad es que máximo respeto a todos estos periodistas que ejercen esta hermosísima profesión de la manera como ustedes lo hacen y sobre todo a la gente de aquí del Heraldo. Felicidades. Felicidades. Hicieron un gran trabajo. Oigan, que los... Regálenles algo. Súbanles el sueldo. Un este... ¿Cómo se llama? Lo que te dan al fin de año. Por eso, falso, Artur. Ponlos aquí una cuenta. Ajá, aquí. En la que deposite la gente. Para retribuir al Heraldo. Sí, oigan. Depositan 27 mil y yo solo les compro un pastel. Y yo, no, pues qué, solo fueron 600. Exacto, sí. Pero compruebalo, ¿no? Pues ahí... No, porque como fue depósito de... ¿Cómo se dice? ¿De donación? Ah, de donación. No pasa impuestos, entonces todo bien, ¿no? Sí. A ver. Oye, vamos a dar un recorrido por el periodo electoral. El 7 de septiembre, Diana, estoy leyendo tu parte, pero pues me sigo. Date, date, amigo. En este viaje donde básicamente comenzaron las presentaciones a diversas candidaturas. Empezó el 7 de septiembre. Ya para noviembre fue que empezó lo bueno con el inicio de las precampañas. Aquí lo platicamos. Luego el periodo de intercampañas. Y a finales de febrero, ahora sí, las campañas. Durante este periodo ocurrieron varias cosas súper interesantes, pero probablemente una de las más relevantes fue la revelación de Maynes, cuando se creía que únicamente estaban Claudia y Xochitl. De repente apareció el señor Maynes, Maynes, Maynes Occidente. Bueno, la revelación fue la interesante. Ya todo lo demás que pasó después ya no fue interesante. Y luego al final ya se puso interesante otra vez. Trágico, trágico, interesante. Sí, hubo momentos trágicos y interesantes. Pero buena rola, buena rola, preciso. Por otro lado, amigo, voy a leer yo tu parte. Adelante. Del lado del circo del voto nos dimos a la tarea de revisar y analizar de la mano de expertos algunas de las propuestas más importantes de los candidatos en materia de seguridad, género, medio ambiente y economía. Recuerden que tuvimos tremendos invitados sentados aquí en la mesa con nosotros. Alejandro Cacho no fue uno de ellos. No llegó, no llegó. Pero nos hubiera encantado tenerlo aquí. Pero sí nos hubiera encantado tenerlo por aquí sentado. Fíjate que tiene muchos años de trayectoria. Sí, 40 años. Y leyendo ahí su Wikipedia y su información, porque uno luego lee. A veces uno lee. Para saber qué onda con los invitados. Y ha tenido coberturas muy importantes como la guerra de Afganistán. Ha estado la presencia de Juan Pablo II. Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. Estuvo aquí. De hecho, Cacho inventó esa porra. De hecho, Cacho fue el que sacó los espejos. Sí, los espejos. Fue el primero. Y bueno, pues muchos acontecimientos. ¿Por qué los espejos, México? Yo sí salí a la terraza a recibir a Juan Pablo II. Es que... La avenida del señor. Ahí estaba yo. Güey, es que... ¿Qué pasó? Palabras limpias, oigan. Y yo, hermoso, ¿quieres platicar algo fuera del podcast? A ver, atájenme cámaras. Empezamos otra vez en tren. Y llega Jordi. También gran periodista. ¿Y te drogabas? Me decía Jordi. ¿Sabes que siempre pregunto eso? Sí. Ay, un saludo a Jordi, que es muy fan del circo del otro. Es máximo, Jordi, oye. Hay que invitarlo. Sí. Bueno, ya valió más, ¿verdad? Porque ahorita ya no... Ya tarde. Le hubiéramos avisado más temprano a Lermos. Sí, te hubiéramos dicho. Oye, en caso de que no llegue Alejandro, Jordi... Creo que tenga chance. Traemos una duda, una sospecha. En caso de... Tendrás la oportunidad. Y Jordi aquí afuera esperando a ver si entra. No, Jordi ya nos armó. Gracias, Jordi. Bueno, tuvimos también... Tuvimos gente del INE. Sentado aquí también con nosotros. Estuvo bien divertido ese episodio. Estuvo muy divertido el episodio del INE. Y la verdad es que, además de entretenido, creo que estuvo muy enriquecedor. Porque había muchas cosas que yo, la neta, desconocía. Yo como ciudadana mexicana desconocía. Y que seguro allí en casita también. Entonces fue un gran episodio. Alma fue un gran episodio. Todo el mundo, los que se han sentado aquí, creo que han sido... Han entregado la información como de verdad. Los que se han sentado aquí. Los que se han sentado acá. Acá, mira, acá. Acá, siéntate acá. Acá, por acá. Ay, perdónate, unas marranas. Pero bueno, nos encantaría preguntarle. Te gustaría abrir esta pregunta, amigo. Para la audiencia acá afuera, para el equipo de Produ, para ti también. ¿Cuál fue...? La propuesta. Esto fue Circo de Voto. La propuesta, ¿no? Independientemente del tema de que ganó Claudia, ¿cuál les parece que fue la propuesta más interesante? Sí, sí, sí. Eso es bien importante para que lo dejen ahí en los comentarios. Y ahí les vamos a poner manita arriba a los que consideramos que lo hicieron bien. Y manita abajo de que qué pendeja respuesta. Ah, y si es muy, todavía muy pendeja, te bloqueamos. O sea, pero ya tendría que ser una mamada. Oye, hablando de los debates y hablando también de Alejandro Cacho, que estuvo en el segundo debate y que hubiera sido importante... Sí, hubiera sido muy interesante, sí. ...que nos platicara un poquito de cómo vivió ese debate, que además fue el más visto en la historia de los debates en nuestro país. Me parece, mira, aquí tengo el dato oficial. Fue visto por más de 16.1 millones de personas. Casi, casi como un TikTok tuyo. Sí, ¿hace cuenta? Un TikTok de un miércoles común que yo subiese. Eso tú, ¡ay! Es decir, ¿cuánto es el que más tiene de tus TikToks? Como 20 algo, como 20 algo, sí. Sí, es decir, de una historia de una date, güey, fatal. ¿Cuéntas tú una historia de una date que te fue muy mal? Sí, les cuento nomás el cachito, el bueno. El cachito, mira. El Alejandro Cachito. Estás en todas partes, precioso. Este, el güey, un ano de güey, y de repente lo más ojeta de la cita fue cuando le empezó a hablar como a la mesera, pero le hacía como... ¡Ey! ¡No! ¡No, no! Le chasqueaba los dedos. ¡Ey, ey, ey! Y yo... No te pases. No, madre. Y yo, no te pongas violenta. No te pongas violenta. Pero ya mi puñito estaba así de... ¡Coraje! ¡Ay, no, güey! No, no, no. ¡Maldito! ¡Qué asco! ¡Ay, güey! Una porquería de persona. Pero saben que no fue una porquería la información que les entregamos. Exacto. Pues vayan a ver también esa historia ahí al TikTok de Dianovskis. Oye, Claudia Sheinbaum tuvo un largo recorrido para llegar a este momento de su carrera política desde su activismo como universitaria. Me parece que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? La doctora. Hasta cargos públicos clave para el desarrollo de la Ciudad de México y el país. La verdad es que sí se ha aventado. Sí ha tenido una trayectoria. Creo que es alguien bueno para sentarse. Muy preparada, sí. Muy preparada para sentarse en la silla. Yo estoy muy ilusionado, la verdad. Yo también, yo también. Estoy emocionada. Estoy emocionada, sobre todo en materia de género. Creo que es la oportunidad perfecta para ahora sí que sigan ladrando los perros en el que vamos avanzando. Claudia, hermana, ya eres mexicanos. Dale, hermana y Juan Pablo. Ya son mexicanos. No, güey, creo que es la oportunidad perfecta y ya lo hemos hablado en otros episodios para que justo una mujer por primera vez en 200 años en esta silla, güey, haga cosas en materia de género que verdaderamente beneficien a las mujeres que le hemos estado pasando a falta de palabras más profesionales, pues de la verga, ¿no? Entonces, pues confiamos, confiamos. Confiamos, confiamos. Ok, te va. Cuéntame, cuéntame más, amigo. Bueno, también es importante recordar que ella compitió contra las corcholatas. ¿Te acuerdas que así las mencionaba el presidente? Y además, corcholatas de Morena en el proceso interno del partido donde participaron el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que ahorita vamos a platicar porque Marcelo ya es parte del gabinete de Claudia Sheinbaum y me parece que está muy bien. Es una persona muy preparada y a mí sí me gustaba tenerlo ahí presente en algún puesto importante en el país. Fíjate que de Marcelo, perdón que te interrumpa, de Marcelo, yo lo, o sea, el impacto más grande que estoy teniendo es que es Ebrard, no es Ebrard. Sí, Ebrard. Sí, sí. Hay una R. Una R secreta. Ebrard. Ebrard. Como decía Xochitl, Ebrard. Ajá. Ella decía Xadrard. Este. Sí decía Fajajil. Sí decía Fajajil. Fajajil. Pego, decía Pego. Anulamos Funa. Anulamos Funa, ¿eh? Es puro Cotos, mi Xochitl. Ya, Xochitl. Ya, Xochitl. Y luego pasamos con una gelatina. Ya, culera. Ya, culera. Ya, culera. Oye. ¡No! Rompiste a fe carcaje. Anulamos Funa, Ayuda, que se me está yendo el audio. Esto es Anulamos Funa, no es Apoyamos a Xochitl. Puto Fernando, güey. Ay, Fernando. Ay, Fernando. También estuvo en las colcholatas. El extitular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, y el exdiputado Gerardo Fernández Noroña y el exgobernador de Fernández Noroña, que me encanta, porque es un lioso. Es decir, le gusta el cagadero. Y el exgobernador de Chiapas, el güero Manuel Velasco, así le dicen. El sálvame. El sálvame del olvido. Uf. Sí, sí, sí. Sálvame del olvido. Sálvame. Ah, no, porque nos cortan los derechos. Nada. Los derechos y los izquierdos. Bueno. Oye, hace poco Claudia Sheinbaum dio a conocer también a los primeros seis miembros del gabinete, que son Alicia Bárcena, Marzo Lebrard, como comentabas, Ernestina Godoy, Juan Ramón de la Fuente, Rosaura Ruiz, y aún falta que, bueno, faltaba que se sumaran otras seis personajes, pero hasta donde sea, amigo, ya tenemos esa información de primera mano. Me comenta, me comenta justo Alejandro Cacho. Estamos en vivo en el programa de Alejandro Cacho, nos está diciendo que mencionemos al resto del gabinete. Al resto de los que se suman. Ok. Vamos con, mira qué padre, la titular de la Secretaría de Energía es Luzelena González, que deja, venga la alegría para irse a la Secretaría de Energía. Me encanta, me encanta. Me encanta que se llame igual que la conductora y actriz. Luzelena González, saludos a Lucecita, oye, David Kershinovich, así se llama, Kershinovich, Secretario de Salud, un puesto sumamente importante. Sumamente importante, que requiere muchísima atención, muchísima atención, tienes mucha chamba. Porque venimos ahí medio cojeando con la situación de la medicina. pero eso más que cojeando, no. Cogiendo. Más que cojeando, nos vienen cogiendo, hermoso. No, 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 no. Güey, voy a entoallar esto, güey. Yo también, güey. Ay, qué triste. También va a estar Raquel Buenrostro, que va a estar en la Secretaría de la Función Pública, el señor Jesús Antonio Esteba, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ahí trabajó mi papá hace mucho tiempo. Ay, güey, qué hermoso. Comunicaciones y Transportes. Un abracito. Y yo iba ya a la oficina y decía, no manches, estoy aquí en la Comunicación y Transportes. Oye, también va a estar con nosotros Edna Elena Vega, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Ramírez de la O, en la Secretaría de Hacienda. Bueno, pues se ve como un gabinete bien formado. Bien formado. Bien formado. La verdad es que sí, esperamos que todos, todos tienen una chama muy importante, la verdad, que cumplirá este sexenio, entonces esperamos que lleguen a su subcambio. Sí, a ver que nos digan también ahí en los comentarios qué opinan de este gabinete, tienen ilusión con las personas que lo conforman. Me parece que eso. ¿Cómo ven a los Avengers de México? Sí. ¿Así les laten o...? Deberían de presentarse así como el TikTok. Nada, sí, que salieran de una alberca, ¿no? Exacto. Como el TikTok de la alberca. Claudia, idea de contenido, precisamente. Haznos que salgan de una alberca, hay unos pinos, ¿no? Que pongan uno y... Que el de salud sale con un estetoscopio. Estaría verguísimo, güey, me encantaría. ¡Ay, espero verlo! Espero verlo, espero verlo. El de comunicaciones y transportes que salga como en un cochecito transforme, así que... Güey, que justo salga como hecho coche y se levanta. Como un bundledi, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. ¡Ay, ya está, eh! ¡Ay, sí, hágalo, porfa! ¡Ay, sí! ¡Sí, hágalo! Y al rato ya estamos... Es que no conectan con la audiencia como de... Creen con TikTok. Exacto. Pero eso estaría chido, la verdad. Oye, vamos con los momentos memorables de las elecciones 2024 que nos dejó... Nos dejó bastante... Nos dejó bastantito. Cuando Samuel tuvo que regresar... Samuel García, por supuesto, tuvo que regresarse a Nuevo León y pues decirle bye-bye a la presidencia. La neta es que no. Siento que sí fue un de... Es que dice mi mamá que siempre no puedo salir a jugar a los pinos y que si me puedo regresar. Sí. Adiós. No, no, no. Ese sí estuvo de osito, la verdad. Este, Samuel León. Samuel León. Me da mucha risa. Ese debería ser ya un verbo, ¿no? El Samuelazo. El Samuelazo, sí. Cuando llegues y te vas. Sí, es como... Voy a hacer nada más un Samuelazo porque mañana tengo chama, entonces no puedo quedar mucho. ¿Te acuerdas de la madraciña de Roberto Madrazo cuando estaba en un maratón y cortó camino? ¿No? Estaba en un maratón larguísimo y dijo, ¿no? Y todo el mundo, no, machos, todos están registrados como 20 kilómetros y ya se dieron cuenta que cruzó, que cruzó la madraciña. Mañoso, mañoso. Oye, la renuncia de Arturo Saldívar que ya vimos que no podía renunciar así como de que nada más así ya renuncié. Esto tiene mucho más tragos de lo que pensamos que tendría. Y bueno, por otro lado, la reconciliación, justo hablábamos de Claudia y Marcelo. Sí, porque eran las corcholatas que andaban compitiendo y luego ya ganó la corcholata con todo respeto la señora doctora Claudia Sheinbaum y luego ya le habló a Marcelo Ebrard, lo cual sí es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia que trabajan en equipo porque ambos son personas sumamente preparadas. Digo, independientemente del partido político en el que están trabajando, ambos son personas preparadas, no podemos decir que no a eso. Entonces, creo que si logran como superar la adversidad, ahora sí que contra viento y marea lucharé contra el mundo, van a poder hacer cosas chingonas. Ambos son personas sumamente inteligentes. Si podemos poner aquí como una entrada de novela, mi querido Artur, así como Marcelo. Y que yo sea Claudia y que Fer sea Marcelo y que nos juntemos ambos y hagamos como... Espera. Vamos por México. ¿Se vio bien falso, Artur? Pero que quede bien, güey. Ya es la última cosa que estamos a pedir. No mames, el pinche huevón. Bien ojito. Ya, ya es un culo tratando mal el último día todo. Uy, güey. Ya, no vayas a la mierda. Cuando destaparon a Mines. Ay, ¿la perra con qué? Oye, y cuando destaparon a Mines y la manera en la que lo hicieron. Sí, sí, sí. Recordamos, recordamos. Es en el estadio de fútbol ahí cuando andaba echando unas chelitas ahí con Samuel León. Mi niño. Andaba ya con la guarapeta, mano. No, ni para juzgarte, porque yo he sido... Sí, yo he sido... Pero yo no quería dirigir la nación. Ahí está la diferencia, Mines. Los debates chilangos donde Blanca Becerril, un beso... Uy, un beso a la doble B. En su mano hermosa, nuestra querida Blanca Becerril. Sí, porque le hicimos como un beso. No, no, no. Un besito ahí en la mano que moderó uno y el constante ghosting de Chertorivsky. Sí. De Salomón, que no Larmón. No, no. Muy lo señor, güey. Es de señorón. Me encantó, güey. Me encantó. Maynes, que se ganó al público joven con un jingle que era el favorito de los niños. Se hicieron fiestas infantiles con este... con temática Maynes, güey. Sí, sí, sí. Fue una locura. ¿Cómo vas a querer tu cumpleaños de ocho? De Maynes. O sea, güey, duro. Qué locura, ¿verdad? Sí, estuvo muy cañón. Yo estuve tentado un rato a poner la de Rinton. Sí, 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 sí. Solo porque como que... Muy pegajosita, ¿verdad? Maynes... La ponían en antros, güey, remixada con... Ella es una bandoleo. Maynes, Maynes, Maynes. ¿Le puedes poner un beat falso, Artur? ¿A lo que acabo de hacer? O sea, algo chido. O ese es con Fede, porque es audio. Ese es con Fede, ¿no? ¿Le puedes fixear chido, Fede? Gracias, precioso. Porque el falso, Artur, no. Y unos azulitos aquí. O unos azulitos, pero... En las licuachelas. Ay, no, los azulitos son acá, pero que los azulitos vayan... ¡No! Que sean naranjitos. ¡Claro! Es una genia. Si la rola es de Maynes, no de Vicente. No, claro. Sí, ¿qué era unos qué? Unos fofocitos. Unos fofocitos, güey. Sí, qué padre. Venga, oye, y para cerrar. Ajá, ok, y para cerrar, el pacto de sangre que hizo Anulo Funa. Chochil. Chochil. Este... Pego. Yo diría, ese evento yo lo nombraría como... Bizarro. 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 ¿Qué es Bizarro? No sé, güey. Estuvo raro, ¿no? Estuvo... Estuvo jago. Ya, no es broma, güey. Ya nos vamos, ya. Perdón, Chochil. Puto Fernando, nos cuidamos tanto, güey, todos los pinches perros episodios de no decir mamadas y todo este pinche episodio. andamos que sí y que no y que córrele para acá y córrele para allá. Me lleve el pito, güey. No puede ser. Solo quiero que sepan que esto que está sucediendo no nos representa como personas. ¿No nos qué? No nos representa como... No, güey, fórmame. No nos representa como personas y cierro la explicación. Somos buenas, buenas personas, la verdad, mi Xochitl, te lo juro. Oye, este... Pues ya estamos a punto de despedirnos. Este es el penúltimo episodio, o sea, ¿por qué? Digamos, en donde vamos a dar información que ya la dimos. Ajá. Pero la próxima semana vamos a tener un episodio muy especial en donde vamos a conocer al cirquero más débil. ¿Cómo? O sea, después de todo lo que aprendimos en todos los episodios pasados, la producción nos va a preparar unas preguntas de conocimiento sobre lo que sucedió anteriormente durante todas las elecciones y lo que aprendimos en medio ambiente, en economía, en propuestas y nos van a preguntar para ver si estamos al tiro. No mames, y a los candidatos les preguntaron cosas, güey. ¿Por qué a nosotros sí? Y lo va a conducir el señor Alejandro Cacho. Y de valoradora, Blanca Becerrino. Exacto. Me encanta. Tenemos un equipazo. La verdad es que sí tenemos un equipazo aquí en el Heraldo. Estoy muy emocionada por el próximo capítulo porque siento que se va a ver ahora sí de qué lado más calaiguana. Va a estar bueno, va a estar bueno. Sí, va a estar chido, va a estar chido. Ahí para que no se lo pierdan. Aquí, ¿quién creen que va a ganar el circuero más débil? ¿Quién es el menos pendejo? El menos pendejo. ¿A quién ven menos pendejo? Ahí ponen, ¿no? A ninguno. Y los dos, no. Paso, paso. ¿Siguen de preguntar? Paso. Presidenciables. Ay, no me van a preguntar eso, hijos de su madre. Sí, pregúntenle. Que lo deletre, que lo deletre. No, no, no. ¿Cómo se llama la que yo dije también 900 veces mal? Pariedad. 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 Y todo el equipo, el episodio dije como... ¿Pariedad? Todo el episodio dije pari. Pariedad. Ah, es pariedad. Y yo todo el episodio, la pariedad. ¿Por qué la pariedad? La pariedad, la pariedad. La pariedad. Yo sí me di cuenta, pero dije no. Yo también me di cuenta del presidenciables. No le voy a decir nada. Incluso quiero contarles un dato, antes de que nos vayamos, que me pareció increíble. En un episodio... ¿Qué fue? Fernando ya había dicho presidenciables 900 veces. Entonces, Prodo, con la intención de que este fuera un podcast de respeto, le puso presidenciales. En mayúsculas. En mayúsculas, güey. Y aún así, Fernando. La cagué. Cuando Samuel García tuvo que regresarse porque las presidenciales de no sé qué. Y yo viéndolo en mayúsculas y negritas y subrayado. Y yo... Aparte, te lo juro que sí la cagué. O sea, no lo hice a propósito de que por el chiste, güey. Sí fue por pendejo. Sí fue por pendejo. Sí fue por pendejo. Sí fue por pendejo. A ver, si tenemos la repetición, ahí sí, ¿no? Los tenemos a buscar. ¿Puedes buscar los cagos? He escuchado todos los episodios. Exacto. Recordarnos de que te engañabas diciéndonos que eras Arthur. Exacto. Pero bueno, pues ya llegamos al final. Muchas gracias a la producción de Leraldo que estuvieron durante todos estos episodios. Son fantásticos, güey. Lamentablemente, pues ya nos vamos. La pasamos muy bien. Ojalá que ustedes también se la hayan pasado muy bien. Se hayan informado, pero sobre todo, pues divertido, Diana. Yo espero que se hayan divertido mucho. Nosotros lo disfrutamos muy cabrón. Fue muy, muy, muy chingón, la neta. Conocerte, convivir contigo, hacer tan buenas migas, güey. Conocer y trabajar que fue espectacular en todo lo que hizo, güey. Qué chingón trabajar con ustedes y que nos dieran la oportunidad a Feria Mide sentarnos a estar en este proyecto que salió de sus cabezas antes, que es algo que agradezco mucho. Y obviamente a los cirqueritos que están allá afuera. No puede ser que hasta hoy les pusimos nombre. No, ya estaba bien padre el cirqueritos. Pero pues nos vemos en seis años para las otras elecciones. Sí, a ver si... Ya va a estar bien jodido yo. El señor. El señor. Ya no, el señor. No, ya no quiero saber nada, man. Ay, Fernando cuando dice no, yo me acuerdo. Primera edición del circo del voto. Ya hacíamos cosas. Me acuerdo que iba a venir. ¿Qué te estaba yo diciendo? Iba a venir el señor este... ¿Cómo se va? Roberto Cacho. Roberto Cacho que es presidenciable el señor porque... Y yo... Bueno. Pues bueno, nos vamos. Ay, amigos, un placer estar con ustedes. No se olviden de seguir al Heraldo en todas sus redes arroba del Heraldo Podcast. Amigo, por última vez regalan nuestras redes sociales. Este, las mías son Fergion Bajo Guy. Dejen sus comentarios y ahí lo estamos leyendo. Gracias. De este lado nos vemos en The Wong con doble O y R al final. Por ahí nos estaremos sacando risotadas, sacando risotadas todavía y pues nos vemos en seis años. Y un beso. Gracias por habernos acompañado en el circo del voto. Una producción del Heraldo Podcast. Ay, nos salió perfecto. Y la última, güey. Y la última. Y todos los demás, todas culeras. ¡Suscríbete al canal!